Caracola, ¿el video de hoy será WandaVision en 10 minutos? No ¿El video de hoy será con la brujita sexy en la plataforma prohibida? Probablemente ¿El video de hoy será de tremendas noticias candentes? Sí ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cas, bro! El actor Don Chido confirmó en una entrevista que su personaje War Machine aparecerá en Falcon y Winter Soldier solo que aún no sabe si será un simple cameo o si será sumamente relevante para la trama ¡Y ojo! Como ya está más que confirmado que los acuerdos de Sokovia siguen activos gracias a lo visto en WandaVision y a esta mercancía filtrada revelando que el gobierno también está buscando a Sharon Carter por haberlos violado podríamos pensar que Rhodey también tendrá un castigo severo ya que este no reprendió al Team Cap cuando el general Ross se lo solicitó en Infinity War y aparte en el trailer alcanzamos a ver que Sam y Bucky están ayudando a Sharon a escapar por lo que por un lado se especula que ella podría protagonizar la supuesta serie de nómada al no tener los mismos ideales que el gobierno de cómo salvar al mundo y por el otro si de por sí estos dos estaban en la mira del gobierno ahora al estar ayudando a una fugitiva a escapar están cometiendo un delito doble y por ello podrían terminar aliándose con Baron Semo ¡Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver! ¡Es claro! ¡No pienso volver! y regresando con Rhodey el posible castigo que él podría sufrir es que le retiren su armadura por lo cual este recibirá el apoyo de Pepper Potts y de Happy para interactuar con la tecnología de Tony solo que como este es imbécil y no sabe nada de tecnología necesitará la ayuda de una super genio llamada Riri Williams también conocida como Ironheart la cual ya está confirmada que será interpretada por Dominic Thor y ahí es donde empieza la serie de Armor Wars ¡Bum! ¿Es lo que buscan? ¡Sí! pero si esto aún no les aumenta el hype sobre esta serie este animal también reveló que en ella obtendrá una armadura mejorada y más tecnológica tal vez con un poco de nanotecnología presente y aparte mencionó que la muerte de Tony Stark será sumamente relevante para la trama así que por más que unos ya estén hartos de que Marvel no deje descansar a Tony recordemos que las siglas de sus lentes de Deed son incluso muerto sigo siendo tu héroe estando de fondo incluso soy tu héroe así que teorizando una posible trama sobre Armor Wars podríamos ver a Rhodey sufriendo estrés postraumático así como en los cómics ya que a diferencia de Tony muchos podrán pensar que él sin la armadura literalmente no es nada y sin ella dime que eres tú un genio millonario playboy filántropo y si a esto le sumamos que tras su accidente quedó paralizado de las piernas sumado a que el gobierno también buscará confiscar toda la tecnología de Iron Man ya que la sinopsis es ¿Qué pasaría si la tecnología de Tony Stark cayeran malas manos? y que aparte esa tecnología podía llegar hasta Justin Hammer ¡Brow! ¡Se le viene la noche a War Machine! ¡Pinches blancos de mierda! En cuanto a Noticias Express hay un rumor muy grande y proveniente de fuentes muy confiables de que Black Widow y Shang-Chi serán retrasadas una vez más las cuales afirman que Disney no tiene ni la más mínima intención de que éstas estrenen en streaming ni siquiera de forma simultánea sino que confían plenamente en un estreno en cines y yo respeto eso yo respeto eso el problema es que según rumores la escena post créditos de Black Widow conecta con la época actual en la serie de Hawkeye o sea con él llorando frente a la tumba de Natasha por lo que existe una pequeña posibilidad de que la serie de este animal también se retrase pero digo pequeña porque de ser cierta esta post créditos tampoco es muy relevante que digamos como para representar spoilers de Hawkeye y en el caso de Shang-Chi todos los rumores indican que esta película estará ambientada durante los 5 años entre el Snap y el Bleep o sea la época apocalíptica así que en cuanto a cronología tampoco estaría representando spoilers para proyectos que se piensen estrenar este año o el próximo por lo que éstas incluso podrían estrenarse después de Spider-Man 3 Thor 4 y Doctor Strange 2 sin problema y así no tener que retrasar absolutamente todo el calendario otra vez no pasa nada no pasa nada se ha confirmado que este 17 de febrero será un gran día de grabación para Spider-Man 3 ya que grabarán toda una escena en un desierto lleno de extras científicos y helicópteros volando la zona por lo cual muchos especulan que en ella veremos a un cerdo llamado Flint Marco quien será un fugitivo que al estar huyendo de la policía quedará atrapado en una zona de prueba radioactiva donde se fusionará con la arena del desierto y ¡pum! nacerá Sandman interpretado por Sean ¡Shaona! ¿Qué le pasa a ese estúpido? luego se ha lanzado un trailer japonés de la lagartija contra el macaco con unas cuantas escenas inéditas entre las cuales destaca esta de Godzilla regresándole los tío Nakó pero no a puños cerrados sino una bofetada al estilo de Doña Florinda a Don Ramón soy una bestia así que entre todas las escenas vistas y la sinopsis lanzada las teorías más creíbles son que Godzilla está siendo controlado por el Orca o sea el dispositivo que emite bioacústicas similares a las que usan los titanes el cual como ha sido destruido y construido múltiples veces en esta ocasión el ecoterrorista Alan Jonah pudo haber creado uno que ejerce control mental sobre cualquiera alfa en este caso Godzilla y por ello está atacando a los humanos otra es que Godzilla podría estar furioso al haberse dado cuenta que los humanos usaron el ADN de su villano más grande para crear a Mechagotsilla y de ser así seguro este no será el único titán al que creará sino hasta podríamos ver a Mechakinchidora y otra es que algo escondido en la tierra ya sea en el núcleo o en la tierra hueca y que se relaciona directamente con el origen de estos titanes hace miles de años fue despertado por las peleas abismales que tendrán estos dos así que al final tendrán que unirse para derrotar a esa nueva amenaza lo cual confirmaría lo que ya todos veíamos venir o sea que da igual si eres Team Godzilla o Team Kong ya que al final estos dos se harán amiguis Supongo que era algo que tenía que pasar Desde hace días está la gran pregunta de qué pasará cuando la burbuja de Westview llegue a su fin si solo desaparecerá, si será destruida o si existirá por los siglos de los siglos santos amén Esa es mi parte favorita de la Biblia Pero tengo una mejor, lo más seguro es que esta burbuja explote creando una onda expansiva de energía radioactiva por todo el planeta algo similar a cuando el Tunas chasqueó los dedos Cuando Thanos tronó los dedos la tierra se volvió el punto de origen de una sobrecarga de proporciones cósmicas Radiación la cual obviamente afectará a toda la población mundial por lo que tengo dos teorías de qué podría pasar después La primera es que la explosión hará que se abran agujeros como el de mi trasero por todo el mundo los cuales estarán trayendo personajes por doquier de una dimensión a otra Por ello llegarán los villanos multiversales de Spider-Man 3 y también alguno que otro aliado ¡Sí! O la segunda teoría igual de Tocha Si la gema de la mente detonó los poderes de Pietro y Wanda y Wanda tiene una firma de energía similar a la de la gema de la mente Estaba pensando mucho en esta entidad de mi cabeza Considero que si fuera expuesta a una fuente de energía muy poderosa a algo muy similar a la energía que posee Solo tú tienes el poder de pagarlo ¿Será que a la realidad de Wanda explotar toda esa radiación también detonará los poderes de cualquiera que posea el gen mutante en la actualidad? ¿Como si se estuviera haciendo el experimento de Stroker con el cetro pero a escala mundial? Esa es una excelente pregunta ¿El cual incluso hasta podría darle sus poderes a los astronautas misteriosos convirtiéndolos en los cuatro fantásticos? ¡Espera amigo! ¡Me provocarás un paro cardíaco! Y ahora sí, la noticia estelar La supuesta cuenta oficial de Instagram de Flash Thompson ha estado muy activa publicando cosas de Spider-Man 3 Una de ellas es este boletín del Daily.net donde el artículo más interesante es este diciendo que el gobierno tiene un Área 52 en Nueva Jersey a la cual pueden estar llamando Área 52 debido a que está prohibida al público Hay cientos de militares y creen que hay actividad extraterrestre así como se dice del Área 51 Y ojo, al saber que Westview se encuentra en Nueva Jersey que un domo misterioso la rodea y que hay cientos de militares afuera seguro a ello se refieren con Área 52 y como Spider-Man Far From Home cronológicamente va unos 7 meses después de WandaVision Misterio pudo haberse enterado de esto al tener infiltrados en Industrias Star donde al desatarse el multiverso por culpa de Wanda estos aprovecharon en inventarse toda esa historia de que él provenía de Tierra 833 historia la cual el mundo y el gobierno podrían creerla fácilmente debido a todo lo que estaba pasando en Westview o sea que en resumen Wanda sería la culpable de la llegada de los elementales y a su vez el desastre de Wanda explicaría por qué Strange no estaba disponible para lidiar con estas amenazas confirmando que el hechicero supremo sí tendrá un cameo en WandaVision Ok, el Dr. Strange no está disponible por lo que todo está perfectamente conectado ¡Ya te lo juro! ¡Ay no puedo hacer eso wey! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios qué proyecto te hypea más si Godzilla contra Kongo Falcon y Winter Soldier Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos Y saludos para... Deluigame, Gloria Graciela, Vermeer, Emeldre, Chava, Marian Gay, Darío Matei que dice ¡Wenkeener pierde las piernas por tantos golpes que se da! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá no siento las piernas! ¡No siento las pier... ¡Ay no! ¡Aquí están! Y Diego SS que dice No es luna, ni es Marte Es ella que dejó de amarte Así que ya salgan, manténganse fuertes ¡Sueñen en grande! ¡Rompanla duro! Y nos vemos a la próxima ¡Lentes ed 제�ite! Y ave... ¡ чисlo 3! ¡ynthesis craig! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!